Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ronen Riesenfeld. Yo soy director de servicios y preventa de Checkmarks, una empresa que se especializa justamente en integrar la seguridad en los ciclos de DevSecOps. Y bueno, antes de empezar en forma la plática, les voy a pedir un favor. Hace unos momentos les repartieron unas hojas de papel. Entonces, si pueden sacar esas hojas de papel y sacar una pluma, de favor. ¿Ya estamos? Muy bien. Bueno, el ejercicio es un ejercicio muy simple. En unos 15 segundos, les voy a pedir en ese tiempo, si pueden juntar la mayor cantidad de firmas, ya sea con sus compañeritos de al lado o los compañeros de atrás o de enfrente. Juntar la mayor cantidad de firmas que puedan en su hoja de papel. Entonces, demos unos 15 segunditos. Empecemos ahora. Gracias. 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 La idea es obtener la mayor cantidad de firmas. Bueno, ya pasaron los 15 segundos. Si se pararon, regresen a sus asientos, por favor. Vamos a ver, ¿quién consiguió seis firmas? ¿Tú conseguiste seis firmas? Siete. Perfecto. ¿Alguien más consiguió arriba de siete? A ver, ustedes que consiguieron siete firmas, a ver, párense de favor. Ahora, ¿quién les firmó a ellos? La gente que les haya firmado a ellos, por favor, párense. Ahora, la gente que les firmó a los que están parados, a algunos de los que están parados, por favor, párense. Si alguno les firmó a ellos, a algunos de los que está parado. ¿Nadie les firmó a ellos? Bueno, muchas gracias. Siéntense, por favor. Bueno, la idea de este ejercicio es mostrar qué rápido se puede propagar una vulnerabilidad de seguridad. Si se dan cuenta con que una persona no tenga el cuidado apropiado en cuanto a seguridad, por ejemplo, deje su máquina no bloqueada o algún bug en el código, etcétera, simplemente una cosa lleva a la otra. Si dejaron la máquina no bloqueada, tú puedes decir, bueno, yo no tengo nada importante en mi máquina, quizá fotos, ¿qué me importan? Pues no es eso. Alguien se siente en tu máquina, puede mandar un correo a alguna otra persona que sí conoces, que sí tenga algo importante y así adelante. Pedirte información y pues como es un correo que tú ya conoces, quizá le proporcionas esa información, etcétera. Y entonces, una simple vulnerabilidad de seguridad se puede correr tan fácil como vimos acá. Suficiente con que le des una firma a alguien, se va a pasar. Por otro lado, pues acaban de dar una firma que los identifica personalmente en bancos y en otras instituciones, a quizá una persona que no conocen o sí, pero bueno, simplemente repartieron su firma, que es algo muy personal, no sé si se cuestionaron para qué era o no, al final el día es su firma y la proporcionaron. Espero que no hayan sido todos, pero esa es la idea. Bueno, habiendo dicho esto, y tratando que esto funcione, bueno, diríamos que fueron hackeados, ¿no? El mensaje que quiero dar es que la seguridad la hacemos todos, ¿no? Esto es una foto del evento del día de ayer de OASP, donde fuimos a subir la montaña y bueno, si uno se suelta se caía, ¿no? Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Pero el mensaje es eso, todos estamos involucrados en la seguridad, no es solamente de una persona. Esto es lo que quiere decir que la seguridad tiene algo muy importante, que es el factor humano. Empecé a investigar qué modelos hay de sobreseguridad y la cuestión humana, y encontré que hay un modelo que se llama The Health Belief Model, que es un modelo que está más bien enfocado a la salud, salud preventiva. Ese modelo estudia por qué o en base a qué los humanos tomamos decisiones sobre seguridad preventiva. Y básicamente son dos cosas, es cómo percibimos que nos afecte alguna cuestión y las acciones que tenemos que tomar para evitar que esa situación nos afecte. Este modelo es un modelo de salud y sin embargo encontré muchos estudios en internet que tratan de hacer exactamente lo mismo, agarrar ese modelo y aplicarlo a la ciberseguridad. Y bueno, sobre la percepción que tenemos de que nos vaya a pasar alguna vulnerabilidad o nos vaya a pasar algo, también se divide en dos puntos. Uno es la severidad que nosotros percibimos, la susceptibilidad que nosotros percibimos que la vamos a tener y la severidad percibida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos una decisión en base a qué tanto nosotros creemos que nos puede suceder algo y si nos llegara a suceder eso, qué tanto nosotros consideremos nos puede dañar. O sea, qué tanto pensamos que nos pueden hackear o qué tanto pensamos si nos hackean, qué tanto vamos a perder. Y en base a eso podemos empezar a tomar decisiones. Para eso hay tres preguntas que quiero que resolvamos. ¿Qué porcentaje de los bancos han sido afectados? ¿Cuál es el incidente social de seguridad más común? ¿Y cuál es el costo promedio de una violación de datos? Esto con la intención de entender qué tan susceptibles estamos de que nos vayan a hackear, particularmente los bancos. Para eso, por favor, si pueden sacar sus teléfonos y meterse a la página de Cajut, si lo conocen. Si no, ahí está la URL. Esta aplicación no hackea a nadie, es una aplicación que para resolver las tres preguntas, simplemente abran en una página de internet. Les voy a mostrar aquí un código, ponen ese código y es un juego a ver quién repone las preguntas y vamos a ver qué es lo que ustedes perciben sobre los porcentajes de vulnerabilidades. Vamos a contestar las preguntas juntos en sí. Ahí está el número que tienen que meter en la aplicación. Bueno, ya estamos listos. Bueno, démosle inicio. Ahí está la primera pregunta. Ahorita les voy a dar la opción de contestarla. ¿Qué porcentaje de los bancos en Latinoamérica han sido hackeados? 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Que lo sepan o que no lo sepan. Ahí está. Ahí está la respuesta. Ahorita hoy hablamos de ella. Conan fue el que ganó esta parte. Ahí va la segunda pregunta. ¿Cuál es el incidente social de seguridad más común? Conan sigue siendo el líder. La tercera y la tercera y última de esta sección. ¿Cuál es el incidente social de la tercera y 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 la tercera? Bueno. Ahí están los resultados. Ángel C. Al final fue el que ganó. Bueno, efectivamente, 92% de los bancos han dicho que han sufrido algún tipo de incidencia de seguridad. Lo cual quiere decir que casi todos los bancos les pasó. Eso resolviendo la pregunta de qué tanto nosotros percibimos que podemos ser afectados. Bueno, la respuesta es que si eres un banco probablemente vas a tener un incidente de seguridad. La otra pregunta, cuál es el incidente social de seguridad más común, phishing, sigue pasando. Acá dice 135 millones de casos por día de phishing. Increíblemente, yo he visto cómo este ejercicio se hace en empresas de seguridad, donde hay conciencia y etcétera. E igual el 80, 90% de la gente de una empresa de seguridad, cae en eso, todavía. ¿Cuál es el costo promedio de una brecha? Bueno, acá dice que 148 dólares por registro. Entonces, cuando ustedes oigan que alguna compañía como Equifax o Yahoo, etcétera, fueron hackeadas por millones de registros. Bueno, ahí está el costo de lo que pudieron haber perdido. Y esto es justamente para ver la susceptibilidad percibida y la severidad percibida. Entonces, sí nos hackean. Esto porque viene un poco porque en Latinoamérica las compañías no están obligadas a publicar si son hackeadas o no. Entonces, nadie se entera, parecería que no sucede. La realidad es que sí nos hackean, las estadísticas lo dicen. Pero uno no oye cuando alguna compañía es hackeada, menos que suceda algo muy grande y entonces sí sale publicado. De lo contrario, parecería que no sucede nada. Y bueno, luego, ¿qué acciones debemos de tomar para remediar esto? Es algo que también se considera. Tenemos que ver el beneficio percibido contra las acciones que tenemos que tomar para hacer la remediación de esas vulnerabilidades. Eso nos va a dar el beneficio neto y en base a eso podemos decidir si sí queremos hacer esas acciones para resolver las vulnerabilidades. Y entonces hay que contestar estas tres preguntas. ¿Qué beneficios tiene un sistema seguro? ¿Es difícil hacer un sistema seguro? ¿Se puede automatizar? Y bueno, abramos por favor otra vez el Cajut. ¿Qué beneficios tiene un sistema seguro? 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 Ahí está el nuevo pin. Bueno, ¿están listos? Vamos a pensar con la primera pregunta. ¿Qué beneficios principales tienen las empresas al tener un sistema seguro? ¿Es difícil hacer un sistema seguro? La segunda pregunta. Y la última pregunta, ¿se puede automatizar e integrar dentro del ciclo de desarrollo? Bueno, ahí tenemos el nuevo ganador. Y bueno, ¿qué beneficios tiene hacer un sistema seguro? Bueno, lo obvio es control de acceso. Nadie quiere que uno entre a cualquier cosa. Hay que tener un control de acceso en las aplicaciones. Hay que saber quién está entrando, dónde está entrando. La reputación. Eso también es obvio. Cuando una compañía es hackeada, le roban la tarjeta de crédito, pues ¿quién lo va a querer volver a utilizar? La posibilidad de crecimiento. Esta es un poco más complicada de entender, pero bueno, básicamente, cuando una compañía tiene un buen sistema, un sistema estable, un sistema seguro, se puede enfocar en hacer otras cosas, en agregar nuevos features, en agregar nueva funcionalidad. Cuando tenemos un sistema, cuando tenemos un sistema que no es seguro, justamente nos tenemos que enfocar a mantenerlo corriendo. Luego, también la tecnología, es un factor muy importante, y las regulaciones. Cada vez más hay distintos tipos de regulaciones legales o contractuales, y entonces eso empieza a obligar a las compañías a implementar distintos tipos de seguridad. Es difícil hacer un sistema seguro, pues no, hoy en día hay cientos de herramientas, con costo, gratuitas, etcétera, que pueden ayudar a hacer un sistema seguro. Y la última, se puede automatizar, sí, justamente este tipo de herramientas se automatizan, justamente para poder trabajar en ciclos de DevOps. Bueno, aquí estamos en OASP, si se preguntaban, bueno, OASP, ¿qué dice OASP? Justamente, OASP está muy enfocado en la seguridad en aplicaciones, es a lo que se dedica. Básicamente, con OASP les interesa que las compañías desarrollen aplicaciones seguras, compren aplicaciones seguras y mantengan aplicaciones seguras, justamente en tres puntos distintos. Uno, es la tecnología, los procesos y la gente. Eso es lo que busca OASP. Y así como OASP hay otros estándares, Gartner también habla, pero hablan básicamente de lo mismo. ¿Qué importancia tiene? Bueno, la mayor parte de los ataques se hacen a nivel aplicativo. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden tener un firewall, seguridad perimetral, un hacker puede pasar eso, justamente porque utilizan tráfico normal, puede llegar a la aplicación, y si la aplicación es vulnerable, eventualmente van a poder entrar a ella. Justamente la estadística dice que 30% de los ataques a nivel aplicativo son exitosos, que es un porcentaje bastante alto. Por otro lado, cuando una compañía desarrolla software, escribe miles de líneas de código, un desarrollador eventualmente va a tener bugs, y algunos de estos bugs van a ser bugs de seguridad. Para un desarrollador es mucho más complicado proteger una aplicación que para un hacker hackearla. La razón de esto es que un desarrollador se tiene que asegurar de tapar todas las vulnerabilidades, que no haya ni una sola, y un hacker con quien encuentre una debilidad, ya estuvo. Y bueno, otro, ahorita vamos a platicar sobre eso, la seguridad no es un proceso, es algo que debe estar, no es un proceso que se hace el final del ciclo de desarrollo, más bien es algo que se integra durante todo el ciclo de desarrollo. Y bueno, si se preguntan, por otro lado, es muy difícil hackear, quiénes son los hackers, bueno, hace rato tuvimos uno, pero por otro lado, realmente yo he visto ejemplos que en 10 segundos, sentados en un café, una persona se puede conectar, se puede conectar a hacer un man in the middle attack, en dos segundos y robarse toda tu información. La verdad es que es muy sencillo. Y bueno, acá traigo un video que no sé si haya audio, pero a ver. Bueno, no hay audio. Esto de lo que se trata, es que este niño, es un niño de 12 años, el cual hackeó distintos juguetes para hacerlos como aparatos que escuchen. Entonces, él hackeó los juguetes para poder obtener información, donde lo ponían, funcionaba como un micrófono, podía escuchar lo que la gente decía alrededor de estos juguetes. Es un niño que tiene 12 años y bueno, hoy en día da conferencias y justamente lo que ahí menciona, es que si seguimos haciendo lo mismo de siempre, pues eventualmente no vamos a llegar a ningún lado, sino que hay que cambiar la seguridad, hay que hacerla de manera más seria. Si alguien puede hackear un juguete, un niño de 12 años, ponerlo en algún lugar y escuchar lo que decimos donde está ese juguete, pues sí es un problema. Había otro ejemplo, había un ejemplo del hacker más joven, era un niño de 5 años, que hackeó una consola Xbox. No lo traje porque lo hizo sin querer, o sea, no fue a propósito, simplemente quería hacer algo, su papá no lo dejaba y llenó ciertos campos, movió ciertas cosas y bueno, al final acabó hackeando la aplicación y haciendo lo que él quería hacer. Pero bueno, estos son ejemplos de debilidades en el código y pues hasta los niños ya lo hacen. Por otro lado, empresas líderes, gente ya de seguridad formal, cuando quiere resolver problemas de seguridad de manera seria, no lo hace a través de un firewall, lo hace a través de arreglando la seguridad en aplicaciones. El porcentaje más alto de estas personas trabajan sobre la seguridad en aplicaciones. Como segundo nivel, ya lo hacen a nivel perimetral y luego ya siguen el resto de las soluciones. No estoy diciendo que tener un firewall es malo, simplemente en muchos casos nos da una falsa perspectiva de que estamos seguros. El firewall definitivamente lo tenemos que tener, pero no es lo único que tenemos que tener. Tenemos que obviamente asegurar las aplicaciones. Y bueno, ¿qué es un ciclo de desarrollo? El ciclo de desarrollo básicamente son las etapas de análisis, diseño, programación, pruebas e implementación de un software. Por sus siglas en inglés se llama SDLC. Vamos a hablar de tres herramientas principales que se utilizan para la seguridad en aplicaciones. Análisis estático, que ahorita lo vamos a platicar, análisis de librerías de código abierto y análisis interactivo. Cada una de estas herramientas se integra en distintas fases del ciclo de desarrollo, justamente para ir poniendo la seguridad durante todos los procesos. El análisis estático, básicamente es una solución que lo que hace es que lee el código fuente, lo analiza, sin necesidad de ejecutar el código, hace un análisis de flujo de datos, un análisis semántico, analiza cómo los métodos se llaman unos a los otros y bueno, detecta vulnerabilidades en ese proceso. Están las librerías de código abierto, hoy en día casi todas las compañías usan librerías de código abierto. Las librerías de código abierto, como saben, son programas que ya están escritos, son gratuitos, uno los puede bajar, los puede utilizar. Eso, el problema con eso es que también se tienen que gestionar. Las compañías deben de saber qué librerías de código abierto se están utilizando, tienen que saber si estas son obsoletas, no son obsoletas, si tienen vulnerabilidades o no. El hecho que sean gratuitas o que la comunidad contribuya para ponerle código, no quiere decir que sean librerías seguras o que puedas bajarla y utilizarla sin a más. Muchas de ellas tienen algunas cuestiones legales, por ejemplo, si utilizas una librería, quizá también tienes que compartir tu código fuente, entonces si eres un banco o una compañía, pues quizá no quieras compartir tu código fuente. Entonces, hay que tener ojo también con ese tipo de restricciones. ¿Y el análisis interactivo? El análisis interactivo es como un análisis dinámico, que supongo que todos están familiarizados con el análisis dinámico, básicamente es analizar, el análisis dinámico es básicamente analizar una aplicación en tiempo de ejecución, hay distintos tipos de herramientas para eso. Lo que hace el análisis interactivo es algo similar, analiza una aplicación en tiempo de ejecución, pero en la etapa de pruebas, todavía no saliste a producción, estás en etapa de pruebas, estás probando tu software, estás haciendo las pruebas funcionales de tu software y en ese momento las herramientas de análisis interactivo pueden ir detectando vulnerabilidades. La intención de esto es no estorbar el ciclo de desarrollo. Muchas compañías dicen, bueno, es que lo que pasa es que me va a retrasar mi desarrollo, lo hace más complicado. Estas herramientas, tú haces tus pruebas funcionales como siempre en las áreas y se detectan vulnerabilidades en ese proceso. Cuando tú terminas tu matriz de pruebas, simplemente puedes decir, bueno, funciona bien, voltas a la consola del análisis interactivo y vas a poder ver si hay vulnerabilidades o no hay vulnerabilidades. Bueno, hablemos un poco del análisis estático. ¿Cuál es la situación de hoy en día? Hoy en día las empresas le dan importancia a la seguridad en las etapas más tardías del ciclo de desarrollo. Básicamente, terminan el edificio, quedó padrísimo, todo muy bonito y deciden ahí checar si las columnas están bien puestas, si va a aguantar el peso. Y yo me pregunto, ¿de veras van a hacer eso? Y con el software pasa lo mismo. Terminan de programar, seis meses de programación, una aplicación, etcétera, y entonces deciden probarla, a ver si quedó bien. Y entonces, cuando se encuentran que no quedó bien, pues es como arreglar una columna de un edificio ya terminado. Sí lo puedes hacer, pero es muy, muy caro. Luego también hemos visto que se mantienen dos departamentos. El departamento de seguridad en un lado y el departamento de desarrollo por el otro lado, totalmente desconectados. Los desarrolladores terminan su código, se lo pasan al departamento de seguridad, que usualmente son dos, tres personas contra cientos desarrolladores y entonces ellos tienen que revisar si el código es seguro. Muchas veces no les explican el contexto, no les dicen para qué es la aplicación y ellos son los que tienen que firmar de que la aplicación es segura, lo cual es bastante problemático. y luego las aplicaciones y los procesos de seguridad no están de manera orgánica en las instituciones, sino simplemente se escanea al final y bueno, aquí pongo dónde están los demás pasos. Para tener una aplicación segura, pues hay que hacer una valoración de riesgo, hay que hacer un modelado de amenazas, hay que hacer una revisión de diseño, hay varios pasos que son a la par del ciclo de desarrollo para revisar la seguridad de la aplicación y muchas de las compañías se les olvida que hay esos pasos. Y entonces deciden revisar antes de producción. Cuando estás escaneando antes de producción, pues usualmente como les comentaba, lo hace el departamento de seguridad, se les tira el código, incluyen pruebas dinámicas o pen testing en el mejor de los casos y básicamente es en las fases más caras. Reciben un código y ha terminado, cuando tú pensabas salir a producción porque finalmente terminaste el desarrollo, decides hacer un escaneo a ver si está vulnerable, si todo está todo bien, haces un pen testing, un análisis dinámico y entonces encuentras que tienes una lista larga de vulnerabilidades y bueno, pues entonces decides que vas a resolver algunas y pues no te queda de otra, vas a aceptar el riesgo de otras, eventualmente se te agota el tiempo porque ya habías terminado el software y pensabas salir a producción, se te acabó el presupuesto y bueno, lo solucionamos después. Que eso, como sabemos, pues ya no pasa. El Instituto de Estándares norteamericano pone precio y dice, remediar una vulnerabilidad en la etapa de programación sale 80 dólares y conforme van avanzando las etapas del ciclo de desarrollo se va incrementando exponencialmente la seguridad. Eso, pues quizá en México no son 80 dólares pero la proporción sí es así, se sigue manteniendo y lo ideal es hacer algo que nosotros llamamos shift left, mover la seguridad justamente a la parte de los desarrolladores y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo reducir el código vulnerable de manera eficiente? Bueno, necesitamos buscar soluciones que hay muchas en el mercado que justamente permiten o empoderan a las organizaciones a que desarrollen software seguro de manera rápida. El shift left lo que hace y es parte de estas soluciones es empoderar a los desarrolladores a que hagan ellos el software seguro, ellos son la primer línea de defensa básicamente. escanear lo más temprano posible, lo más frecuente posible y crear una cultura justamente de seguridad en todos los departamentos. Como decíamos al inicio, la seguridad la hacemos todos, no son el departamento de seguridad los que hacen la seguridad, ellos también pero todos tendríamos que estar involucrados en esa parte. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, cuando integramos la seguridad dentro del ciclo de desarrollo, eso nos permite tener desarrollo software seguro y más rápido. Necesitamos que se resuelvan las vulnerabilidades justamente desde el inicio, los desarrolladores son los que crean las vulnerabilidades mientras que programan y ellos son los mismos que las pueden solucionar, simplemente hay que empoderarlos para que eso suceda. Se necesita buscar y bueno, esta es ya mi recomendación porque hay soluciones que no son así, una solución que no requiera que el código se compile, hay muchas soluciones de análisis estático que requieren compilación para poder escanear, yo recomendaría una que no requiera compilación, la razón de esto es que si tienen un equipo de trabajo, son por ejemplo cinco personas y cada una también está programando, si tú te tienes que esperar a que todos tus compañeros terminen su parte de programación para poder escanearlo, pues te hace perder el tiempo. Con una solución que no requiere de compilación, pues simplemente escaneas tú tu parte, encuentras las vulnerabilidades que tienes, las resuelves y bueno, en un punto más adelante se escanaría todo el código junto, pero así lo hace más eficiente. Una solución que también proporcione información a los desarrolladores de cómo mitigar las vulnerabilidades, básicamente los empodere a ellos a que puedan resolver las vulnerabilidades, esto les va a dar eventualmente, van a incrementar su calidad de código, van a incrementar su productividad, bueno, siendo partícipes de la seguridad y bueno, que cumplan con los estándares como es OAS, PCI, etcétera. Esto lo que quiere decir básicamente es integrar la seguridad en la etapa de programación y en la etapa de pruebas, en ciclos de DevOps. Aquí en el ciclo de DevOps que se tiene, hay herramientas que se integran en la parte de codificación, en la parte de repositorios, en la parte de construcción de software, básicamente tiene seguridad o puntos de control de seguridad en todo el ciclo de DevOps. Y bueno, ¿cómo lo hacen? Como comentamos, hacer a los desarrolladores partícipes de la seguridad, integrando herramientas dentro de los ambientes de desarrollo. En este ejemplo, pues es una muestra, una pantalla de Eclipse, es una de las herramientas más utilizadas y la idea de esto es mostrar cómo se ven esas herramientas ya integradas. Como pueden ver, con un clic hay una opción para escanear, simplemente da escanear el desarrollador, obtiene toda la información de las vulnerabilidades que tiene su código dentro de su mismo IDE. Eclipse, IntelliJ, son plataformas donde los desarrolladores escriben código fuente para los que no conozcan, se les llama comúnmente IDES y bueno, este es un ejemplo cómo está integrado en uno de ellos. Aunado a eso, hay herramientas que también sugieren dónde remediar las vulnerabilidades, por ejemplo, tú haces un escaneo, encuentras que tienes 200 vulnerabilidades, cómo sabes por dónde empezar. Hay herramientas que también te indican como muestra acá, dónde es el mejor lugar para remediar las vulnerabilidades. Esto con la idea de hacerlo de efectivo, justamente la idea de una herramienta de estas es que le ayuda a los desarrolladores a mitigar las vulnerabilidades, le diga cómo hacerlo, bueno, le sugiera cómo hacerlo, le diga dónde lo debería de poder hacer y simplemente apoyarlo al desarrollador para que lo pueda hacer y entregar código ya seguro a la parte de seguridad. También hay que hacer las competencias, hay una estadística que dice que el 70% de los desarrolladores no conoce de seguridad, no conoce de vulnerabilidades, hasta hoy en día hay muchas universidades que enseñan a programar, pero no enseñan sobre vulnerabilidades, por lo tanto, la parte de educación y de capacitación es algo muy importante que debe estar incluido dentro de cualquier estrategia de seguridad. Y bueno, básicamente integrar la seguridad en la manera en que los desarrolladores trabajan, si los desarrolladores utilizan repositorios de software, integrar la seguridad ahí, si utilizan sistemas de construcción, integrar la seguridad ahí, de tal manera que el desarrollador puede escanear desde su IDE, cuando se llega a los repositorios también se puede escanear desde ahí, cuando se llega al build server también se puede escanear ahí, justamente antes de liberar o antes de sacar alguna versión, lo ideal es escanear lo antes posible y con la mayor frecuencia posible. Y bueno, aquí podemos ver esto ejemplificado, acá tenemos a los desarrolladores, ellos a través de los IDE o los repositorios o de la consola pueden mandar a escanear luego tenemos el personal de seguridad que también puede escanear tenemos a los build server los sistemas de construcción que también mandarían escanear como les comentaba estos son también algunas las vulnerabilidades de seguridad se deben de tratar como cualquier otro bug lo que quiere decir que si hay una vulnerabilidad hay que darle seguimiento hay que asegurarnos que sea resuelta aunque no lo quedan me ha tocado casos de compañías en donde escanean encuentran vulnerabilidades están conscientes que tienen por ejemplo un SQL Injection y nadie hace nada al respecto como la aplicación funciona se percibe que no pasa nada lo que hablábamos se percibe que no es importante y la dejan salir a producción ahí sabiendo que hay una vulnerabilidad de ese nivel en su código y bueno integrarlo justamente a la infraestructura corporativa a donde queremos llegar esto es como como ha ido evolucionando la seguridad en aplicaciones inicialmente empezamos con pruebas de penetración eso se hacía hace varios años se sigue haciendo es algo muy bueno se siguió avanzando la seguridad en aplicaciones y vemos una segunda generación que se llama Security Gate que es justamente escanear al final del ciclo de desarrollo eso terminas desarrollar escaneabas así se hacía hace unos años pero bueno ya se movió más y ahora estamos en DevSecOps yo lo que he visto en Latinoamérica es que estamos entre la segunda y la tercera generación muchas compañías todavía escanean pero escanean al final del ciclo de desarrollo y se están tratando de mover a DevOps que es la tercera generación y ya hay una cuarta generación que es justamente a lo que queríamos llegar a lo que queremos llegar que es a la exposición de software básicamente a la administración de exposición de software ¿qué hace eso? bueno el Time to Market es asegurarnos que las aplicaciones se entreguen de manera segura y en tiempo a través de soluciones que automatizan los procesos tenemos la parte de cumplimiento justamente seguir a OASP seguir PSI seguir los estándares de seguridad que nosotros estamos interesados las habilidades que es justamente asegurarnos a que todo el personal que está trabajando con nosotros está involucrado en la seguridad la seguridad la hacemos todos no es el departamento de seguridad todos tenemos que estar involucrados en eso y justamente el ROI si nosotros detectamos las vulnerabilidades lo antes posible y las mitigamos de manera rápida eso es mucho más económico como vimos anteriormente y justamente mejora el ROI y bueno ¿qué es el software exposure? el software exposure lo que quiere decir es que identificamos las vulnerabilidades de manera correcta podemos identificarlas las remediamos también hay que priorizar estos sistemas detectan cientos de vulnerabilidades si encontramos 100 o 200 vulnerabilidades bueno ¿qué hacemos con ellas? ¿cuáles son falsos positivos? ¿cuáles no? los falsos positivos son de manera natural estas herramientas todas las herramientas de análisis estático o de seguridad en general tienen falsos positivos entonces lo importante es poder detectarlos poder mitigarlos y poder priorizar los resultados justamente remediando los necesarios luego está la parte de exposición de adopción perdón en la parte de adopción lo que quiere decir es que automatizamos todo todos los procesos son automatizados ya no hay intervención humana justamente para la parte de seguridad a eso queremos llegar y la parte de capacitación nos aseguramos que haya capacitación continua para los desarrolladores y para todo el personal involucrado hoy en día hay varios frameworks como este que se está mostrando acá básicamente en la parte de abajo se ponen soluciones que empoderan a los desarrolladores a que desarrollen código seguro en la parte del medio tenemos soluciones automatizadas análisis estático análisis dinámico bueno análisis interactivo y análisis de librerías de código abierto el interactivo no lo pongo acá el dinámico perdón el dinámico no lo pongo acá justamente porque no se integran los ciclos de desarrollo el dinámico usualmente se hace después ya cuando la aplicación está en producción o ya está compilada terminada y ya está ejecutándose estas tres herramientas se utilizan durante el ciclo de desarrollo y luego la parte de arriba lo que muestra es justamente que tenemos de tener un dashboard donde podamos ver los KPIs cómo ha sido nuestro desempeño cómo va la seguridad de nuestras aplicaciones poder manejar el riesgo y bueno cómo integramos la seguridad dentro de los ciclos de DevOps aquí como se muestra tenemos la parte de desarrollo luego tenemos integración continua tenemos despliegue continuo y luego salimos a producción y metemos la seguridad utilizando las distintas herramientas en las distintas fases acá tenemos otra vez la parte de DevOps en la parte de desarrollo incluimos la capacitación incluimos el análisis usando los SIDES de los desarrolladores en la parte de construcción podemos programar análisis semanales o diarios en las noches etcétera podemos programar el análisis estático también tenemos la parte de análisis incremental esto es muy importante si tenemos una aplicación de un millón de líneas de código pues posiblemente nuestra solución por más efectiva que sea puede tardar horas pero si tenemos una solución que cuente con un análisis incremental esto justamente escanea las diferencias lo que permite hacer liberaciones continuas varias liberaciones por día por eso está en la parte de construcción y también el análisis de librerías de código abierto y ya que estamos en la parte de pruebas podemos hacer pruebas de seguridad dinámicas y continuas a través de los sistemas de JAST y SAST como aquí está puesto y bueno al final ya que pasan las pruebas pues ya haces el despliegue tanto a producción o algunas compañías bueno lo hacen algún sistema de staging como parte del software exposure hay varios puntos uno es definir que vamos a definir qué políticas de seguridad vamos a seguir por ejemplo hay compañías que dicen a mí me interesa seguir OASP entonces eso es parte de la definición defines que vas a seguir por las políticas de OASP perfecto luego tenemos que identificar qué vamos a identificar vulnerabilidades vamos a ver qué vulnerabilidades tenemos a través de herramientas dinámicas a través de el análisis interactivo etcétera luego tenemos la parte de correlación lo que hace correlación es que agarra los resultados de las distintas herramientas y los suma nos permite ver si el análisis estático detectó una SQL injection y el análisis interactivo también lo detectó la probabilidad de que tengamos una SQL injection es muy muy alta si uno no lo detecta y el otro sí pues quizás es un falso positivo entonces la parte de correlación me ayuda a asegurarme que los resultados son relevantes luego tenemos la parte de remediar justamente ya que tengamos las vulnerabilidades tenemos que remediarlas como les comenté si me dan 200 vulnerabilidades por donde empiezo cuáles son las más importantes de remediar o no entonces la parte de remediación es muy muy importante en el ciclo de desarrollo y luego tenemos la parte de monitoreo que justamente es ver cómo van nuestros KPIs en la implementación de toda la seguridad cuál es nuestro análisis de riesgo que tenemos en esos puntos para la parte de remediación como les comentaba me ha tocado ver empresas ya se los mencioné que escanean tienen resultados y nadie no hace nada con los resultados entonces increíblemente ahí se queda atorado es algo que OAS también habla sobre al respecto hay que tener los procesos en puestos y uno de ellos es justamente saber qué vulnerabilidades remediar y darles el seguimiento dentro de las soluciones hay soluciones que tienen inteligencia artificial que nos ayudan a entender qué vulnerabilidades son las más importantes las más relevantes utilizan reciben las 200 vulnerabilidades de estas herramientas y las van filtrando tanto con inteligencia artificial con políticas con la parte de correlación hasta que finalmente tenemos unas cuantas vulnerabilidades que son las que tenemos que remediar y por otro lado tenemos el cuadrito que nos ayuda también a entender cuáles son las vulnerabilidades principales que hay que remediar según la dificultad y según la facilidad que son para explotarlas en resumen lo que les quise transmitir ahorita es simplemente shift lift shift lift shift lift justamente la seguridad la hacemos todos hacer a los desarrolladores partícipes de la seguridad hacerlo parte de software exposure que es justamente identificar las vulnerabilidades remediarlas priorizarlas tener planes de educación continua tanto para los desarrolladores como para la gente de seguridad en la importancia que es la seguridad en aplicaciones y la parte también de automatización tener una estrategia de seguridad holística no nomás son herramientas son procesos es gente entonces hay que enfocarnos en estos tres aspectos no nomás tener una aplicación y ponerla y ya está la seguridad ahí no hay que tener los procesos adecuados las herramientas adecuadas y bueno tener los conocimientos adecuados y bueno pues muchísimas gracias si tienen preguntas por favor alguna pregunta pregunta ¿con qué herramienta o software se puede hacer la correlación para esta parte de desarrollo? bueno hay algunas herramientas que hacen un poco de correlación Threadfix es una de ellas hay otras compañías como en la que yo trabajo que también proporcionamos ambas soluciones ofrecemos la correlación debido a que ambos productos son nuestros McAfee puede funcionar para esto porque también maneja creo una plataforma de correlación no sé si tengas alguna experiencia en eso con McAfee no tengo ninguna experiencia no sé si porque la correlación lo que tendría que hacer es que tú tienes el análisis estático emite una lista de vulnerabilidades con el detalle de cada una de ellas y tienes otro el sistema interactivo que te emite otra lista de vulnerabilidades el sistema de correlación lo que tendría que hacer es entender la salida de ambas aplicaciones y poder decirte el SQL Injection que encontré en el análisis estático es el mismo que encontré en el análisis dinámico por tal motivo pues es prioritario resolver este ok gracias Buenas tardes cuando maneja bueno cuando manejamos microservicios por ejemplo si es un microservicio podría ser podría verse como seguro hasta cierto punto alguna herramienta que pueda leer la interacción quizá entre estos microservicios y poder detectar vulnerabilidades Mira el hecho que sea un microservicio no quiere decir que sea seguro en sí alguna vez alguien me preguntó oye ¿y cuándo debo de escanear? y la respuesta es tiraste una línea de código tienes que escanear si ya escaneaste un programa y escribiste una línea de código extra tienes que volver a escanear una línea de código te puede abrir una vulnerabilidad sin que te des cuenta entonces pues un microservicio igual lo tienes que escanear las herramientas que escanean hacen análisis de flujo de datos lo que quiere decir es que pueden detectar dónde está la entrada de la información de tu microservicio y dónde está la salida los microservicios pues reciben información ya sea de la red o de bases de datos etcétera entonces podemos analizar ese flujo y detectar si se sanitiza o se valida ese flujo y ver si es un flujo seguro o no ¿se hace con las mismas herramientas que nos comentaste? Sí, correcto ¿alguna pregunta más? En sí DevOps es mucho de microservicios justamente liberación continua y justamente hay que integrar la seguridad de esta manera para eso liberar microservicios de manera rápida actualizarlos de manera rápida Cuando escaneamos un software con por ejemplo checkmarks nos salen muchísimos falsos positivos ¿nos podrías hablar un poquito de cómo es que encuentra una vulnerabilidad o en qué se basa el algoritmo para encontrar vulnerabilidades? Bueno ese básicamente es un análisis de flujo de datos y análisis semántico se basa en una base de datos que checkmarks tiene de cientos de vulnerabilidades todas las herramientas de seguridad estática tienen falsos positivos la diferencia está en cómo cada herramienta los mitiga entonces hay herramientas que tienes falsos positivos y no los puedes quitar y entonces cuando evalúen una herramienta de estas mi sugerencia es que vean esa parte porque si no puedes quitar un falso positivo y le tienes que preguntar al vendor que te haga el favor de quitar el falso positivo pues es muy complicado porque aunque tenga pocos falsos positivos tú no los quieres tú no quieres ni uno no los quieres ver ahí los debes de poder eliminar en caso de tu pregunta checkmarks tiene la posibilidad de eliminar los falsos positivos de una manera bastante sencilla haciendo que puedas proporcionar resultados limpios a tus desarrolladores que es lo que buscamos que los desarrolladores tengan la menor cantidad de resultados que sean resultados realmente verdaderos para que ellos puedan tomar acción sobre esos resultados ¿y la herramienta puede como que ir aprendiendo de estos falsos positivos? pues más que aprendiendo tiene como se llama un módulo que permite justamente eliminarlos ahora hay una versión que tiene la parte de inteligencia artificial en la remediación y ese módulo sí puede aprender a ver cuáles son las vulnerabilidades más importantes o no lo que va a permitirte es justamente ver un indicador de que te diga qué tan importante es remediar esa vulnerabilidad y entonces si es un falso positivo posiblemente ese indicador sea muy bajo y si es obviamente una vulnerabilidad real ese indicador va a ser muy alto que es la parte de lo que vimos en el último slide de remediation intelligence es lo que va a hacer justamente poner un porcentaje de probabilidad por cada una de esas vulnerabilidades ¿Alguna otra pregunta? Se distrajo la edecan ¿Alguna pregunta más? No Bueno pues un aplauso de nuevo Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos